Desde Moreno, ¿qué van a hacer, Mario Moreno? ¿Qué van a hacer para mover un poco el proyecto de presupuesto que viene para el próximo año? ¿En dónde se centrarían los turnos más importantes para ustedes? Y que finalmente este presupuesto federal fuera lo mejor repartido para que realmente se cubran las expectativas. Bueno, primero quiero agradecerles, darles buenos días aún a todas, a todos. Especialmente agradecer a Gerardo Fernández Noroña. Él usted lo sabe, lo saben bien, lo conocen mucho y lo conocen bien. Él es el vicecoordinador del Partido del Trabajo, que es nuestro aliado indiscutible de la coalición Juntos Hacemos Historia. Quiero, para responder esto, después entramos a lo que son los foros del Parlamento Abierto para la Reforma Político-Electoral, que le pediría y me hiciera favor, Gerardo, de dar respuesta a sus inquietudes. Voy a referirme exclusivamente a este tema que me acaba de preguntar Mago, que ya no está. Acá estoy. Ah, ya está Mago. Bueno, miren, una de las secuelas que le deja al mundo, no a México, al mundo, la pandemia del COVID es una secuela económica que afecta a todo el mundo. Recientemente, la semana pasada, el Banco Europeo, después de más de 20 años, sube su tasa de interés, las inflaciones en Occidente son superiores a la inflación que vive México. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Hay un gran debate, hay una gran disputa entre todos los sectores en Estados Unidos con relación a qué hacer con la inflación. Hay que decirlo que en México está por debajo, sin necesidad de aquellas medidas que recomendaba la oposición, que consistía en incrementar el déficit fiscal, tendríamos una inflación peor en este momento, que consistía en contratar deuda, también tendríamos inflaciones por arriba de los dos dígitos, y lo mismo sucedería si hubiéramos sobrevaluado el precio del crudo, del barril de crudo. Ha habido disciplina, no se ha contratado deuda, el gobierno de la República ha logrado financiar el desarrollo, y también hay que decirlo de cara a los mexicanos, cuánta verdad encerraba una frase que fue cuestionada, por el bien de todos, primero los pobres. Hemos logrado resistir esto, que afecta al mundo, gracias no sólo a la política fiscal, a la política monetaria de nuestro país, sino al presupuesto. Los recursos que se destinan a más de 23 millones de familias mexicanas, con los programas sociales, permiten que las economías locales, las que no reflejan los indicadores macroeconómicos, la que se ve en la comunidad, la que se ve en el barrio, la que se ve en la inspectoría, en el ejido, esa economía permanece, está vigente. Platicaba yo hace unos días, que estuve en mi tierra, con productores agrícolas, y ellos decían, ¿qué hubiéramos hecho si en los programas sociales, qué hubiéramos hecho si hoy no tuviera precio nuestro trabajo en el campo? Entonces, México lo está sorteando, en el presupuesto, vamos a incrementar, aún con estas medidas restrictivas mundiales, vamos a incrementar el presupuesto en la política social, se va a incrementar el apoyo a las personas adultos mayores, lo mismo sucederá con el resto de los programas. Entonces, por parte del gobierno de México, en la Cámara de Diputados, con su mayoría, vamos a acompañar este esfuerzo, que repito, está afectando a todo el mundo. Diputado, nada más para que me quede claro, ¿no se están engañando, en el gobierno federal, porque cuánto se ha invertido, de los ingresos petroleros, en el subsidio de las gasolinas? Y también, pues no se endeudaron, pero se termina. Para compensar, imagínense, ¿quién de ustedes estaría a gusto? ¿Qué mexicano, que tiene un vehículo que hace, que utiliza empresario, y que transporta todo, a través de vehículos, que tienen como combustible, la gasolina o el diésel, estaría en desacuerdo, que el gobierno responsable, no le diera subsidio a los combustibles, nadie. Esa es una medida, que pensar de otra forma, aquí mi amigo y yo, estaríamos en el bloque, de la coalición Va por México, y nosotros no. Estamos a favor, de la coalición, que por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, diputado. Gracias. Ahora sí. Yo añadiría, antes de entrar en materia, de los foros, la semana pasada, la tercera comisión de la permanente, nos reunimos, con funcionarios, de la Secretaría de Hacienda, de Economía, de Bienestar, y ahí se presentó, el programa, que está haciéndose, para justo, controlar la inflación, y bajar el impacto, hacia los más pobres del país. 24 productos, donde no es por decreto, sino con una serie, de medidas económicas, de la canasta básica, se mantienen a bajo precio, el abasto popular, de Conasupo, y bien importante, Sembrando Vida, hizo un ajuste, para abrir, a la producción, de maíz y frijol, en cantidades, importantísimas, con la intención, de ir caminando, hacia la autonomía, la autosuficiencia alimentaria, y se está introduciendo, además, para dejar de importar, fertilizante químico, un proyecto, un proyecto muy interesante, de fertilizante orgánico, entonces, el gobierno, está tomando, una serie de medidas, importantes, y yo cerraría, mi comentario, en este tema, que antes decían, que a Estados Unidos, le daba catarro, y a México, le da pulmonía, hoy la inflación, en Estados Unidos, es mayor, a la de México, hoy los precios, de los derivados, del petróleo, los combustibles, son mayores, en Estados Unidos, en México, y hoy, la disciplina financiera, como aquí lo comentó, mi amigo y compañero, Ignacio Mier, ha tenido un resultado, muy positivo, sobre el tema, que nos convoca, como ustedes, acaban de ver, en la instalación, del foro, de los foros, de parlamento abierto, de la reforma, constitucional, en materia electoral, el formato, es diferente, al de la reforma eléctrica, no son tres a favor, y tres en contra, porque son cerca, de medio centenar, de iniciativas, no sólo la del compañero, presidente López Obrador, sino de todas las fuerzas, políticas, que preocupados, por fortalecer, los procesos democráticos, en el país, entran, al debate, de los temas, fundamentales, y, hay un esfuerzo, un intento, de llegar a coincidencias, en la mayor, parte, de temas, posibles, por ejemplo, yo me atrevo a decir, que todas las fuerzas, políticas, coincidimos, que en su actual estado, no estoy hablando, de la discusión, sobre la independencia, de la autonomía, de los órganos electorales, sino que en su actual estado, de integración, ni el INE, ni el tribunal electoral, responden, a las necesidades, de los procesos electorales, ustedes han visto, recientemente, la majadera intromisión, del tribunal electoral, en asuntos internos, del poder, legislativo, entonces, hay una preocupación, compartida, y estamos haciendo un esfuerzo, que ojalá, logremos un fortalecimiento, de los órganos electorales, y del tribunal electoral, hay una, preocupación, coincidente, de generar, mejores condiciones, de competencia electoral, para el proceso presidencial, de 2024, entonces, los foros, que se están haciendo, de especialistas, reitero lo que dije, no son a favor, y en contra, son diferentes visiones, de temas fundamentales, se introducen, inclusive temas, que no están, en la propuesta, del compañero presidente, como la figura, del vicepresidente, como la segunda vuelta, pues que, cada fuerza política, tiene su posición, al respecto, y que se enriquecerá, en estos foros, de parlamento abierto, nosotros, aspiraríamos, que en septiembre, que empiece, el periodo ordinario, de sesiones, logremos presentar, una propuesta, consensada, lo más ampliamente posible, con todas las fuerzas, políticas, de una reforma, que a tiempo, se apruebe, para que aplique, en las elecciones presidenciales, de 2024, solo un tema más, urna, electrónica, por ejemplo, es un tema, que se ha discutido, muchísimo, que no se ha podido, instrumentar, pues son, mecanismos, que generan, en algunos sectores, de la población, suspicacia, pero que se, si se acompaña, del voto de testigo, pudiera, fortalecer, la transparencia, la fortaleza, la confiabilidad, de nuestros procesos, electorales, pues eso es lo que yo les diría, y evidentemente, lo obvio, la coalición, juntos hacemos historia, Morena, Petra y Verde, apoya con todo, la iniciativa enviada, por el compañero presidente, pero en la intención, de enriquecerla, de fortalecerla, y de construir un acuerdo, con todas las fuerzas políticas, se dio esta dinámica, que ustedes acaban de ver, el inicio, y que durante un mes, será el debate, que se dé, este, aquí, en el marco, de la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, para la iniciativa enviada, por el compañero presidente. Sí. Diputado, acá, este, preguntarle, estuve, viendo la, la iniciativa del PT, y hay algunos puntos, en los que no coincide, con la enviada, por el presidente López Obrador, por ejemplo, en el tema, de la sobrerepresentación, y usted ha sido muy insistente, en eso, a través de redes sociales, coméntenos, en qué puntos, coincide el PT y Morena, para que haya el consenso, para esta reforma electoral, y que no se diga, pues, que ya se da por muerta, de anticipado. Nosotros apoyaríamos, la iniciativa del compañero presidente, yo insisto, en que, cuando presentó el PT, su iniciativa, lo tengo que decir, con franqueza, no se conocía, la del compañero presidente, voy a poner un ejemplo fuerte, se ha hablado mucho, la ciudadanía, la población ha comprado, lo que yo sostengo, es un argumento despolitizador, de la desaparición, de la representación proporcional, o pluris, como se les conoce popularmente, y entonces, se daba por sentado, que la propuesta, era la desaparición, de esta figura, y resulta, que la iniciativa, el compañero presidente, lo que desaparece, son los 300 de mayoría, y los 300 que propone, todos serían, de representación proporcional, y esa iniciativa, se acerca más, a la lucha de la izquierda, de representación proporcional pura, son 32 listas, en cada uno, de los estados de la república, entonces, por ejemplo, lo que parecía una diferencia, ya no la es, ahí tenemos, coincidencia, podría discutirse, si en vez de las 32 estatales, una lista nacional, pero me parece, que el PT ahí, podrá coincidir, yo diría, que en la mayor parte, de los puntos, hay coincidencia, y en el espíritu que hay, inclusive con la oposición, pues más que plantear, las diferencias, lo que nosotros, nos propondríamos, es buscar, plena coincidencia, con nuestros compañeros, yo insisto, que con Morena, no somos aliados, somos hermanitos, aunque también he dicho, que Caín y Abel, también eran hermanitos, entonces, nosotros vamos a apostar, a la coincidencia, más que a marcar, las diferencias, y creo que el formato, que se eligió, ayuda mucho, porque reitero, no es a favor, o en contra, de la iniciativa presidencial, sino es todas las iniciativas, que sean, que es casi medio centenar, de todas las fuerzas políticas, que se discuten, con total apertura, en un esfuerzo, de buscar los puntos, de coincidencia. ¿No se habría perjudicado, el partido, en el caso, por ejemplo, del tema del presupuesto, que sería otro, de los puntos, también neurálgicos? Bueno, yo, yo por ejemplo, creo ahí, nosotros fue muy clara nuestra posición, ahí se ha hecho intriga, en contra nuestra, del PT, y de mi persona en especial, diciendo que no estamos de acuerdo, en la reducción, y nosotros estamos de acuerdo, en la reducción, de hecho, yo fui el que fijé la posición, por el PT, en la pasada legislatura, y propusimos una reducción, no del 50, sino del 60%, nuestra diferencia, era, en esa época, que nosotros, planteamos la posición, de la izquierda, de toda la vida, de reparto parejo, entre todas las fuerzas, políticas, no es un tema, que hemos vuelto a platicar, con los compañeros de Morena, pero habría que platicarlo, yo, yo creo que no, yo creo que no tendríamos diferencia. Buenas tardes, a los dos diputados, preguntarles acerca, sobre este enriquecimiento, del que ya habla usted, diputado Noroña, respecto a la discusión, y bueno, pues la oposición, ha sido muy insistente, en que, bueno, no la apoyarán, la iniciativa presidencial, pero abren la ligera posibilidad, de que sí podría formarse, una reforma, en tanto Morena, acepte, o bueno, se garantice la pluralidad. En este sentido, también preguntarle, si se contempla, o se asegura, la participación, de algunos de los consejeros del INE, específicamente, de Lorenzo Córdoba, dentro de este debate. La invitación no está personalizada, todos los políticos, y figuras públicas, tienden a darle privilegio, a la vanidad, y es algo normal, natural, y hay quienes son más proclives, a ser vanidosos, y es humano, pero la invitación, es a todos, son a las universidades, son a los especialistas, en derecho electoral, son a los analistas políticos, y a todo aquel interesado, dirigente, de algún partido político, de alguna organización, a los integrantes, funcionarios, cualificados, del Instituto Nacional Electoral, de los organismos electorales, en los estados, a las dirigencias, de los partidos políticos, formales, a los que han sido, candidatos independientes, a todo aquel, que esté interesado, en que se fortalezca, el marco democrático, en nuestro país, que es lo que nosotros, aspiramos, aspiramos, a que el derecho, que tienen todas y todos, de votar y ser votado, se ejerza, de manera plena, con un organismo, ciudadanizado, pero que tenga, como presente, y futuro, en su accionar, la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la máxima, publicidad, y la equidad, en los procesos, electorales, y evitar, evitar, para siempre, cualquier vestigio, de fraudes, electorales, o de compra de votos, eso es lo que aspiramos, y pueden asistir, todo aquel, que esté interesado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Janet López Ponsa, del Periódico Milenio, quisiera preguntarles, primero, al diputado Noroño, usted decía, que buscan, mejores condiciones, para la elección, de dos mil veinticuatro, qué son para ustedes, mejores condiciones, e insistir en este tema, de las autoridades electorales, dicen que están invitados todos, sin embargo, pues, saber si es importante, para ustedes, escuchar el posicionamiento, de las autoridades electorales, más que personalizarlo, o no, a los titulares, o a los integrantes, en este momento, de las autoridades electorales, tanto del INE, como del tribunal, por favor. Yo creo que, en su exposición, esta última, Nacho Mier, pone el tema, en el centro, el respeto al voto, el fortalecimiento, en los procesos democráticos, nadie podrá negar, que en las elecciones, donde nosotros, somos oposición, los gobernadores, no respetan, usan todos, los recursos públicos, todo el aparato, la compra del voto, la coerción, ellos nos acusan, de programas clientelares, cuando son universales, los derechos, por ejemplo, de adultos mayores, Vicente Fox, que es adulto mayor, recibe su pensión, aunque sea paneaguado, no lo discriminamos, ni discriminamos a ninguna gente, nosotros apoyamos, a todas y todos por igual, y ellos sí hacen esto, como el de, la tarjeta rosa, en el Estado de México, que es un programa, evidentemente, clientelar, y corporativo, encaminado, a la compra, el voto, y a la manipulación, entonces, yo creo que, ese tipo de cosas, se tienen que evitar, y sobre lo segundo, que planteas, está invitado, a mí, yo en lo personal, no tendría ningún inconveniente, en que viniera, Lorenzo Córdoba, yo aquí lo atiendo, con mucho gusto, pero, de verdad, el órgano electoral, se ha convertido, no en un árbitro vendido, sino en una figura pugná, en contra de nuestro movimiento, ahora, personalizarlo, también es un error, porque, Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, que son, que han sido la punta, de la iniciativa, en contra de nuestro movimiento, se van el año entrante, esta, esta cámara, claro, todos pueden venir, todos pueden venir, incluidos ellos dos, y, yo creo que deben venir, o sea, sus puntos de vista, los conocemos, pero no está de más, que los expongan, si tienen interés, en el foro del Parlamento Abierto, de hecho, como aquí lo ha hecho Nacho Mier, están invitados, la legislatura, esta nuestra, le tocará el año entrante, definir, a una persona, que sea, quien presida el INE, y a quien sustituya, al monaguillo, de Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, entonces, este, todos están invitados, inclusive ellos, que ya se van, están, están invitados. ¿Es una invitación personalizada, o es que ellos levanten la mano? Pues yo creo que podemos, yo creo que podemos, eso acordarlo, sin problema, sin problema, yo lo veo bien, yo creo que no habría, nosotros no vetamos a nadie, no estamos en una posición, vengativa, de persecución, bueno, yo en lo personal, presenté, la solicitud de juicio político, contra Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y, pues, por, por cómo son los procesos, de complicados, pues ahí está Torada, este, entonces, yo en lo personal estaría de acuerdo, yo votaría en la Junta de Coordinación Política, porque los invitásemos, yo, pero, inclusive a los del Tribunal Electoral, yo sostengo que son, peores que el INE, este, la oposición, plantea, su, su defensa, y nosotros podemos estar de acuerdo, porque no es los nombres, sino es cómo esos órganos verdaderamente se convierten en verdaderos árbitros electorales y órganos de impartición de justicia electoral, que mucho, mucho urge en el país, nosotros estamos muy agraviados, nosotros nos robaron tres diputados en mayoría, a la coalición, que habíamos ganado con votos en elecciones cerradas, y el Tribunal los echó atrás, insisto, la sentencia en torno a lo de la permanente es una intromisión majadera en el tema de los asuntos internos del Poder Legislativo, no es un proceso electivo en sentido estricto, y me parece que esas cosas, inclusive si se debatieran en el marco del foro del Parlamento Abierto con miembros del Tribunal, con respeto, pero con franqueza, ayudaría, ayudaría a clarificar y nos ayudaría a todos a la legislación que permitiera acotar y fortalecerla, nosotros no tenemos problema de fortalecer el Tribunal Electoral, no tenemos problema de fortalecer al órgano electoral, sostengo que la iniciativa del compañero presidente tiene como centro esa preocupación, y me parece que la oposición la ha interpretado de manera diferente, pero como están muchas otras propuestas que la propia oposición ha hecho, podemos llegar a puntos de coincidencia. Señor, nada más quisiera, perdón, puntualizar una cosa que mencionó hace un momento sobre este respeto para fortalecer el 2024, habla usted de programas sociales, en específico la magistrada de la sala regional especializada ha propuesto también que en esta reforma se plantee cómo regular el tema del adelanto de aspiraciones presidenciales, ahora que en particular los aspirantes de Morena han sido muy señalados de presuntos actos anticipados de campaña, que si bien todavía no se establece si son o no, ella decía que podría ser un buen tema a definir si incluso se adelantan las pre-campañas, o qué podría pasar en ese sentido, no sé si lo tienen pensado. Fíjate, si es un tema a tocar, yo creo que vivimos una paradoja, vivimos un, en los hechos, un proceso de construcción de las candidaturas rumbo a 2024, no sólo de nuestro movimiento, sino de la oposición también, y tienes que andar con mucho cuidado porque por un lado todavía no están emitidas las convocatorias, todavía no son los tiempos, pero por otro lado es un hecho, los medios sacan encuestas, zombeos, plantean, preguntan, hay reuniones legítimas en el marco del derecho de libre manifestación y libre reunión, garantizados por la Constitución, entonces yo creo que sí, sí es un tema, es un tema que debería discutirse, yo no sé en qué medida se pueda reglamentar, porque se está dando una coyuntura especial, pero no estoy cierto que cada sexenio vaya a ser así, entonces yo sólo pondré un ejemplo, yo voy a reuniones por todo el país, y al igual que otros compañeros reciben con manifestaciones de presidente, yo les digo compañeros, no me pongan celoso al compañero presidente, me gusta más, obrador presidente Noroña, al siguiente. Buenas tardes, Roberto Mendoza, MG Noticias de San Luis Potosí, y el AM de Querétaro. Diputado, ¿es verdad que estos foros costaron 20 millones de pesos? Le pregunto porque, pues en los foros de la reforma eléctrica, no fueron tomados en cuenta prácticamente en ninguna de las propuestas, y quisiera saber si ahora sí van a ser tomadas en cuenta, y preguntarle a, hace unos minutos el diputado Noroña dijo que, pues ya se va efectivamente, Chiro Murayama y López Ocordoba el año que viene, pero, pues no tienen aquí la mayoría calificada para poder, pues, nombrar ni al consejero presidente, ni al sustituto de, de Chiro Murayama, entonces se quedaría el INE, pues digamos, con menos diputados, y, ¿no ven en esto un peligro para las elecciones del 2024? Gracias. Con menos consejeros, siete consejeros, ¿no? Bueno, miren, a reserva de que todo eso se va a discutir, comentaba hace un momento nuestra compañera de Milenio, con relación a la invitación personalizada, nosotros tenemos que invitar a todos, a todas las instituciones, a todos los organismos, y todo aquel interesado, no podemos personalizarlo, porque si lo personalizamos, se convierte en un diálogo y no en un debate, y lo que queremos es debatir ideas, propuestas, todo aquello que esté relacionado y vinculado a los 22 temas, no limitarlo exclusivamente, la reforma político-electoral, a una evaluación sobre el desempeño de determinados consejeros que actualmente están en el organismo electoral. El Instituto Federal Electoral, hoy nacional, tiene 30 años de historia, entonces hay que hacer una evaluación integral, no de las personas y de la actitud que tienen ciertas personas, por eso hablaba de la vanidad, sino hablar de fondo lo que interesa en este foro de Parlamento Abierto y sus 22 temas. Son 22 temas en los que vamos a discutir, desde los organismos electorales, el sistema mexicano de partidos políticos, el sistema electoral, y también dos temas que están indefinidos legalmente y que el Instituto y el Tribunal, en su caso, han definido lineamientos, me refiero a las acciones afirmativas que no están en ley y que es necesario. Y también lo que comentaba, los periodos de precampaña, violentan o no derechos políticos que están establecidos en la Constitución, hay que delimitar con precisión cada inicio de las etapas de un proceso electoral y cuáles de aquellas pueden incurrir en violaciones de funcionarios públicos. Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Ahora, comentabas tú con relación a qué va a suceder con la integración del organismo electoral. Eso es lo que vamos a discutir. Lo que sí es cierto es que a más tardar el 4 de octubre tiene que haber una convocatoria para la elección de los cuatro consejeros que termina su periodo constitucional. ¿En qué términos? Vamos a ver cómo termina este ejercicio para ver en qué, en función de eso, cómo se emite la convocatoria. O no, que sería lo otro, ¿no? O no. Y en función de eso, si no alcanzamos la mayoría, miren, hay que hablarlo con claridad a la gente. Ellos se van. Ellos se van. Entonces, ¿por qué son 11? Que yo me echaría para atrás. ¿Por qué son 11 actualmente los consejeros? ¿Ustedes saben por qué son 11? Porque se eligieron bajo el principio de cuotas. Entonces, cuando eran 5, ya no nos alcanza a todos. Bueno, hay que subirlo a 9. No, tampoco nos alcanza. Necesitamos 11 para que el piso quedara con 3. Si no, no daban los números. Y de esa manera se integró el instituto. Eso es lo que hay que ver de fondo. ¿Eso queremos? No, eso es lo que queremos cambiar. Para que no quede ningún vicio, ninguna idea de que se están utilizando a los organismos electorales para torcer la voluntad popular que se manifiesta a través del voto. No, vamos a ver. Por eso no hay que especular. Hay que definirlo. Hay que discutirlo abiertamente, transparentemente, sin que tengamos rumores. Lo que se tapa a los tres días apesta, mejor hay que decirlo abiertamente. Para eso son los foros. Y que participen todos. Sin ninguna limitante. Sobre todo por la decisión de si quedaran en un empate o alguna cosa que se tuviera que decidir solamente el presidente. Es que yo no quiero. Qué bueno que en San Luis tengan la posibilidad de saber, de estar enterrados. Porque es lo que queremos también. La máxima publicidad. ¿Cómo se va a resolver? Dependerá. Si reformamos la ley, las leyes secundarias, si reformamos la Constitución, la reforma constitucional, o prevalece la misma ley. No lo sabemos. Esperemos, pues, y hagamos votos. De verdad, votos. Por el bien de México. De la evolución de la democracia en nuestro joven país. de que tengamos organismos que garanticen la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la máxima transparencia, la equidad y el respeto al voto de las y los mexicanos. Esa es la aspiración que tenemos. Yo quiero preguntarles a los dos diputados. Diputado, también, buenas tardes. ¿Qué opinión les merece que los diputados de la oposición participen en este, en estos foros de parlamento abierto, pero de antemano dicen que van a votar en contra de esta reforma electoral? De hecho, mencionan que van a dejar de participar. Si ven que no le van a mover ninguna coma como le hicieron con la reforma eléctrica. ¿Qué tanto están dispuestos los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia en aceptar o modificar la propuesta que hace el presidente de la República en torno a esta reforma política electoral? Miren, con relación a la reforma eléctrica, ustedes lo saben, lo saben bien, lo sabe el pueblo de México que como nunca estuvo pendiente del proceso de la reforma eléctrica, la que mandó el presidente de la República fue modificada de manera sustancial. Se incluía reformar el artículo cuarto constitucional que no venía en la que había presentado el presidente de la República que consiste en declarar como un derecho humano fundamental, prioritario, necesario para la satisfacción de los otros derechos humanos como el agua, la salud, y demás. No lo quisieron, eso fue uno de los doce puntos que fueron incorporados. ¿Cuál fue el que no fue incorporado? Uno que era una ilegalidad y un saqueo a México que era que se mantuvieran como legales, algo que había nacido de manera ilegal, que son los de autoabasto y que hoy siguen insistiendo en un reconocimiento que le genera muy quebranto a todos los que estamos aquí, a nuestras familias, por cerca de 400 mil millones de pesos. Mejor destinarlo a beneficio de las familias mexicanas con programas sociales, a fortalecer la economía, que destinarlo para beneficio de empresas extranjeras y empresas mexicanas que se favorecen de esa. Entonces, la reforma electoral, miren, vamos a cambiar el formato, lo dijo bien nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira. Va a ser un proceso dialéctico. Miren, cuando, por eso yo he querido ser cuidadoso con mis palabras. Los seres humanos, dije al principio, somos vanidosos. A veces, cuando nos vamos solo por la lógica simple, decimos no a todo, y más en política, sin leerla, sin estudiarla, sin conocerla, es una respuesta mecánica porque así le conviene a nuestro partido, a los partidos políticos y a los intereses de la alta burocracia partidaria. Y no le conviene al pueblo. Entonces, antes de actuar con lógica, nosotros vamos a actuar mejor en un proceso dialéctico, en sus méritos, las 49 iniciativas, en lo que es positivo, sin descalificar ninguna de las 49, para evitar ese discurso y que al final digan, oiga, pero no incluyeron nada en la reforma eléctrica. No queremos que pase lo mismo con la reforma electoral, porque luego la vanidad impide a los seres humanos reconocer errores. Y ellos se equivocaron con la reforma eléctrica, lo pagaron en las urnas y hoy siguen siendo, desafortunadamente para ellos, calificados por los mexicanos. Esa es la invitación, ir a un proceso dialéctico y no estar después sujetos al escrutinio y a la valoración sabia siempre del pueblo de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!